Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran todas y todos en este hermoso universo? Bueno, soy Claudia Nustas y hoy vengo con un mensaje positivo, un mensaje que yo misma practico todos los días de mi vida. Este mensaje es para hablarles. Hoy que estamos pasando por esta pandemia que dicen que es tan peligrosa, esta pandemia que la ponen como un virus mortal, un virus que si no hacemos las reglas que nos dicen vamos a morir, que vas al doctor y estás enfermo de algo y cuando sales del doctor si no te moriste, te dicen que tienes la enfermedad. Y yo creo que no debemos de tener miedo, no debemos de tener miedo al virus que están diciendo que es muy peligroso y que lo tenemos. Hay personas que no salen de su casa ni que tienen contacto con la gente y cuando van al doctor les dicen que tienen la enfermedad. Yo pienso que la peor enfermedad es tener miedo, es estar prisioneros por el miedo. La cárcel del miedo es la peor enfermedad que puede existir sobre la tierra. Para mí el miedo es estar prisionero en tu propia mente, en tu propio cuerpo. Cuando uno como ser humano tiene miedo, creo que empieza la batalla de tanta cosa que piensas dentro de ti y eso es lo que hace bajar tus defensas a tal grado de producirte cualquier enfermedad Creo que los seres humanos tenemos el potencial de ser fuertes, ser guerreros y guerreras ante cualquier situación que se presente en nuestras vidas. No vamos a estar en esta madre tierra con miedos, con miedos a lo que las otras personas más poderosas y más fuertes nos quieren imponer esos miedos. Solo Dios, solo el Unipotente, todos tenemos nuestro destino marcado y solo el Creador, el Ser Superior, es el que va a decir ¿Cuánto vamos a vivir en esta tierra? Todos vinimos con un propósito a este mundo. Todos tenemos el propósito que a cada uno de nosotros se nos dio para estar en este mundo. Cuando nosotros entendamos cuál es nuestro propósito en esta tierra. Cuando nosotros entendamos que tenemos una misión que cumplir en esta tierra. Entonces se te abrirán todos los caminos. Serás libre, serás libre de esas cadenas de miedo, de esas cadenas que arrastras por miles y miles de años. Cuando tú sepas cuál es tu propósito en esta tierra. Dejarás de tener miedo a virus, a enfermedades y a cualquier cosa que el ser de la oscuridad te ponga en tu camino. Yo creo que todos los seres humanos, todos, a todos nos hizo Dios, vuelvo a repetir en este video, A todos nos hizo Dios con cerebro, boca, oídos, manos. Dios nos hizo iguales a todos. Todos tenemos esa luz, ese poder para romper con cualquier miedo, para romper con cualquier enfermedad. Y repito, sólo Dios sabe, sólo el universo sabe cuándo vamos a morir. Y vuelvo a decir, todos tenemos un propósito en esta vida. Todos tenemos algo que vinimos a hacer este mundo. Y mientras tú y yo no sepamos cuál es ese propósito que Dios nos mandó hacer en esta madre tierra. Siempre vivirás con miedo, con remordimientos, con tristezas, con depresión. Cuando tú descubras el propósito que viniste a esta madre tierra a hacer, se te acabarán todos esos miedos y todas esas angustias por las que puedes pasar en tu vida. Y para llegar a tener esa fuerza, esa paz, esa paz interior en tu vida, para llegar a romper con esos miedos, tienes que ponerte más en paz contigo mismo, con la naturaleza. La naturaleza es la primera cosa con la que debes reconciliarte en tu vida para poder saber qué propósito tienes en tu vida. Debes empezar a ser más sencillo, más honesto contigo mismo. Y cuando tú logras ser más honesto con la naturaleza contigo mismo, encontrarás esa paz interior que necesitas en tu vida, que necesitamos en nuestra vida. Todo es alrededor de este universo. Pero necesitas, necesitamos todos encontrar el verdadero sentido a nuestra vida. Cuando nosotros encontramos el verdadero sentido de nuestra vida, ¿Por qué vinimos a este mundo? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro trabajo en esta tierra? Todo cambia en tu vida. Todo se vuelve más ligero. No llevas esas cargas emocionales. No llevas esos rencores. No llevas esas envidias. Porque una de las cosas que más nos pone en la oscuridad, les voy a decir algo. La cosa más terrible que podemos tener, que nos está bloqueando nuestra vida, nuestro ser superior, nuestra aura que tenemos todos, es la envidia. Cuando esa cosa te aprisiona, cuando la envidia te aprisiona a ti como ser humano, eso es una oscuridad tremenda. Yo, personalmente, puedo decir que cuando tú liberas una de esas cosas como es la envidia, cuando tú liberas esa carga emocional que llevas dentro luchando, Cuando tú liberas a la envidia, todo fluye, todo es armonía, todo tu entorno se vuelve una armonía que tú no te lo puedas imaginar. Y este mensaje lo doy porque una de las cosas que los seres humanos tenemos muy arraigado es la envidia. La envidia por lo que hagan los demás. Creo que cuando tú tienes envidia a alguien, ya sea un familiar, ya sea un amigo, ya sea otras personas que logran tener más cosas que tú, Yo creo que cuando tú tienes esa envidia dentro de ti, estás vibrando muy bajo, es una vibración muy baja la envidia. Y creo que va a afectar a toda tu familia, a todas tus generaciones. Cuando tú no liberas esa parte de ti, esa parte que te hace vivir en la oscuridad, Estás llevando, no solo tú, estás llevando a todas tus generaciones al abismo, a la oscuridad, Porque tú tienes que vibrar en paz, en armonía por los demás, para que todo eso se te regrese a ti Y a tus generaciones por venir, a tus hijos, tus nietos, y todas tus generaciones por venir. Tengan esa paz y esa tranquilidad en sus vidas. Tienes que empezar a vibrar en armonía y no en vibrar en bajas vibraciones que te hacen vivir en la oscuridad. Yo creo que los seres humanos debemos ser más conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viviendo el día a día. Eso es muy importante para mí. Lo que estoy pensando en este día, lo que estoy vibrando dentro de mi cuerpo, Por lo que estoy sintiendo en este momento, eso afecta a todas mis generaciones. Yo, en mi forma de pensar, creo que no hay nada más bonito que desearle el bien a todas las personas, a todas. Pero cuando tú, personalmente, eres madre, tienes hijas, hijos, tu vibración, y tú, lo que tú sientas dentro de ti, eso va a ser y depender de que todas tus generaciones, porque tú eres madre, todas tus generaciones van a vivir bien, tú no puedes desearle el mal a nadie, tú no puedes envidiar mal a nadie, porque todo eso que tú le das de mala vibra a otras personas, eso te lo estás llevando tú a tu propia vida. Entonces, esto que yo pienso, como es la vida, cuando tú empiezas a liberarte de tantas cosas, yo creo que cuando las personas vivimos acorraladas, encarceladas, en la cárcel de la envidia, en la cárcel de el pecado, en la cárcel de la lujuria, en la cárcel de el chisme, creo que nunca vamos a llegar a tener paz interior en nuestra vida. Yo creo que cuando las personas vivimos y juzgamos y nomás estamos viendo lo que el prójimo hace, en lugar de pensar todo eso, deberíamos de cambiar, deberíamos de empezar a cambiar nosotros mismos, para reflejar luz, y simplemente yo no lo digo solamente por las demás personas, lo digo por mí misma, porque muchas veces juzgamos a alguien, juzgamos a alguien y decimos, ay, esa persona esto, esa persona vive acá, esa persona vive allá, y no nos damos cuenta que todo lo que pensemos mal, es porque a nosotros algo nos falta, algo está fallando en nosotros, y tenemos que empezar a vivir nuestras propias vidas, cuando veamos que un ser, un ser querido, un ser hermano, un ser amigo, cualquier ser humano, debemos de dejar que haga sus cosas, que siga su camino, si te ha fallado esa persona, pues nada más di, el universo sabe, el universo es el que se encarga de cualquier cosa, que hagamos bien o mal, yo lo llamo karma, porque yo creo en el karma, yo creo que positivamente o negativamente, todo se nos regresa al final del día, nosotros somos los únicos que sabemos lo que vivimos, lo que sentimos, lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien, también, al final del día, todo vuelve, sea regalo o sea castigo, todo vuelve en esta vida, lo bueno, lo malo, si haces cosas malas, se te van a regresar en cualquier aspecto de la vida, hasta en remordimientos, todo tiene su juicio, todo tiene su porqué en esta vida, y hoy me siento así, con ganas de hablar, con ganas de expresar mis sentimientos, con ganas de decirles lo que estoy sintiendo en este día, es un día hermoso, quiere nevar aquí en el pueblo donde estoy ahorita, y yo lo veo como un día maravilloso, como un día de una nueva luz, una nueva esperanza para seguir luchando en esta vida, para seguir con tus sueños, con tus planes, si ahorita estás pasando por momentos difíciles, momentos, situaciones, que no tienes ni que comer en tu vida, yo te digo, sé guerrera, sé guerrero, sé fuerte, para que tú puedas vencer la pobreza, para que tú puedas vencer todos los obstáculos que tengas en tu vida, todos en algún momento de nuestra vida, pasamos por sufrimientos, pasamos por tristezas, por necesidades, pero solo siendo perseverante, solo siendo honesto contigo mismo, contigo misma, cuando tú eres honesto dentro de ti, todo fluirá a tu favor cuando tú eres honesto y luchas por aquello que tú quieres en tu vida, luchas por tu familia, luchas por tu matrimonio, todo se te regresa para bien, pero no necesitas ser honesto con el mundo, no necesitas ser honesto con otra gente, tú necesitas primero tener paz interior y ser honesto contigo mismo, porque cuando tú eres honesto contigo mismo, cuando tú a ti mismo no te traicionas, cuando tú comes saludable, cuando tú eres primero tú, lo que piensas, lo que hablas y lo que vives, todo vibrará a tu favor, eso es mi secreto para yo ser quien soy ahora, para ser la mujer que no tiene miedo a nada, no tiene miedo a nadie, no hay fronteras y no hay límites, cuando tú sanas tu corazón, cuando tú sanas tu mente, todo se transforma, todo cambia, encuentras a las personas adecuadas, y solo estás aquí en este universo, solo somos un puntito en este universo, y todos, ya dije, tenemos nuestro propósito en esta vida, y es como yo me siento hoy, voy, voy ante la vida, y mi propósito es ser feliz yo misma, yo soy madre, mi propósito como madre, es iluminar a mis hijas, ellas ya son grandes, ellas ya van por su camino, pero tú como madre, tienes tu propósito en nuestra vida, tienes tu propósito de dar tu mensaje, y no solo tu mensaje, no solo tu consejo, de dar el buen ejemplo para tus hijos, debes de dar ese ejemplo, no solamente el mensaje, si tú nomás das el mensaje, pero no sigues el ejemplo, pues, ahí está la cosa, cada quien tenemos situaciones diferentes, pero todo va junto, la naturaleza, el universo, como nosotros veamos el mundo, si tú estás peleado con la naturaleza, si tú no crees en la naturaleza, si tú solo te vas a lo material, o simplemente te vas a la modernidad, a las cosas que van en el mundo, siguen y siguen, y todo se moderniza, si tú vas así corriendo con todo eso de la tecnología, y no digo la tecnología ahorita es buena, pero hasta cierto punto que ya no comes comida, si no es comida de latas, si estás comiendo, pues, todo de lo que las demás personas hacen, yo creo que todos debemos de estar más felices y más contentos, pero ya nos estamos como volviendo como robots, ya la comida no la quieren preparar los demás, ya viene lata, todo eso hace daño, yo creo que es lo que, el mensaje que digo, que es que nos debemos reconciliar con la naturaleza, debemos volver a comer saludable, debemos de preparar nuestros alimentos que van a nuestra boca, para poder estar sanos, si nosotros seguimos en el mundo, en la carrera del mundo, que alguien prepara los alimentos, y que ya no tienes tiempo de estar en paz, en armonía, en tu hogar, yo creo que allí debes de buscarte dentro de ti, y saber que aunque tú ganes mucho dinero, pero el dinero se te va, porque no estamos siendo generosos con nosotros mismos, ni con la naturaleza, porque si seguimos en esta carrera del mundo, como el mundo va, con pura ciencia, con puras cosas así, que te llevan a la destrucción, porque tienes mucho trabajo, tienes mucho dinero, pero al final del día, estás enfermo, porque no te cuidaste tu cuerpo, porque no descansaste lo suficiente, so, pues muchísimas gracias, por ver mis videos, y pues es como me siento hoy, como quería dar este mensaje, ya se hizo un poquito largo, pero, echémosle ganas, a vivir nuestras vidas, nuestras propias vidas, y lo más bonito, es ser honestos con nosotros mismos, tener paz interior en nuestro corazón, y todo lo demás viene por añadidura, muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo video, bye bye.